Mesa Fuente Timonos, toma uno, acción! Flippa, que te flipa, que te flipa. Que bueno, que bueno. Flippa, que te flipa, esto es el tirojo. Flippa, que te flipa, si es largo. Que bueno, Javi. La deja tirpasao, que pasa Javi. Es que si no, no estoy puesto tirgrabas. No, David, sube tan largo. Voy, voy, ahora voy subiendo para arriba. Y parado. No, pero acércate y anclate al cable de aquí arriba. Pero subete tú ya para arriba, loco. Vale. Esto el truco es así, también. Sí, sí, yo lo que pasa es que me he visto más cómodo. Mire, vienes Jaime también. Pues yo. Voy, voy para arriba, espérate, espérate, corto.